¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba bailando así, y pues, ella se puso celosa. Y pues aquí le voy a poner un clip. Sí, ya sé. Y pues, me lo querías quitar. P-P-D-I-R-O. P-Perra. Yo digo que dice perra o algo así, chicos. ¿Cómo les digo? ¡Eso es muy extraño! ¡Estos dos andan peleando! ¡Sí, espérate! ¡What the fuck! ¡Se están peleando estas dos, chicos! ¡Mi novia se peleó por otra por mí! ¡What the fuck! Esto nunca lo creí posible, chicos. ¡Pero bueno! No lo sé. ¡No lo sé! ¡Está muy extraño! ¡Dice! ¡Si no quieres, quédate con él! ¡Campi! 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 ¡717! ¡Lolololol! ¡Si no quieres, quédate con él! ¡What the fuck! ¡Están peleando, chicos! ¡Deja tu like por esta pelea épica! Y pues, no, se me olvidó, se me olvidó presentarlo. Dice, el que... el que quiere estar conmigo porque soy más linda. XD. ¡Oh! ¡Le puse XD! ¡Chale! Pero bueno, como les digo, se me olvidó presentarlo. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y si quieren más episodios, pues ya saben, dejen su like. Y como reventaron el episodio anterior, pues seguimos trayendo esto. Así que, pues nada, aquí estoy con Cuervín. Yo no peleo. ¿Sí? Estoy guapo, pero bueno, estoy... estoy... guapo. Eso haces, Miku. ¿Está guapo, Miku? XD. XD. ¿Está guapo, Miku? Vamos a ver, está hablando conmigo. Vamos a ver qué dice. A ver. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí estoy guapo, chicos. Vamos a ver qué dice ella. Me voy. No, 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 no. Y no, voy a pelear, chicos, voy a pelear. ¿Qué pedo? Mi prima novia. Ya le estaban diciendo así en el chat. O sea, te lo jalas y te vas. Te lo jalas y te vas. Y no, y no, y no, y no, y no, chicos, están peleando. Esto es gracioso, chicos. Porque, o sea, what the fuck? Yo estoy flipando así como ustedes están flipando. Van a decir, what the fuck, ¿qué pedo? O sea, lo que nunca se ve en Roblox lo estoy grabando yo. Así que espero que den like. Dices, qué guapo, ¿y ahora te vas? Regalada. Regalada. Qué hardcore, chicos. Tengo la prima novia. Le estaban diciendo así en los comentarios lo que estoy viendo, chicos. La prima novia sin comida. Pac-Man. Sí y ya. Sí y ya. What the fuck, están peleando. Se fue. Ok, vete de aquí. What the fuck. Bueno, chicos. Le voy a decir, le voy a decir a mi prima novia. Le voy a decir, ¿quieres ir a comer? Le voy a decir, ¿quieres ir a comer? Vamos a llevarla a comer porque si no se le va a subir la presión a esta flebe. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, vamos. Ok, chicos. Vamos a llevarla a comer. Porque es importante que se alimente. Y aquí está Mico, chicos. Se va a encontrar con Mico. Vamos a ver si... Oh, mira, le pasó por un lado, eh. Y por la rampa. Ok. Pues nada, chicos. Esto pasa cuando tienes una pareja sin luz, chicos. Así que, pues nada. Vamos a comprar esto. Se lo voy a dar a mi novia. A ver, vamos a ponérsela para acá. Y yo se la voy a tirar. ¿No se la puedo tirar? ¿Cómo se la tiro? Bueno, ella compra, creo. Bueno. Me lo voy a comer yo. Oh, sí, compro ella. Perfecto, perfecto. Yo voy a comprar mis cosas y esas cosas. Así no gasto en tener novias, chicos. Porque hay mucha gente que sigue teniendo novias. Pues yo no gasto, chicos. Y me voy a tomar dos refrescos. Nomás porque no tuve que comprar la comida de mi novia. Perfecto, chicos. Entonces, pues nada. No sé qué hacer con mi novia realmente. Como les digo, yo ya la tengo agregada. La tengo agregada en Roblox. Si ustedes quieren que hagamos algo en específico. No sé. Tengan un hijo. No sé. Cásense. No sé. Busquen pleito con otras parejas. Roben. No sé. Si quieren que hagamos alguna tipo de historia. Les pido de que por favor me lo dejen ahí en los comentarios. Y yo, junto con ella, me voy a poner de acuerdo para traer videos bastante chidorres. Así que, pues nada. No sé cómo decirle. Pero realmente todo lo que ha salido, o sea, ha sido bien loco. Bien espontáneo, la verdad. Cosas extrañas que pasan en Roblox. Imagínense. Yo nunca me empecé a conocer a una chiquilla de estas. Tan locoshona, miren. O sea, así como la ven, está bien loca. Y, pues, no sé. O sea, si ustedes dicen, no, pues, pídele matrimonio. Pues yo le invito acá a jugar y yo aquí le digo, hey, ¿te gustaría? No sé. Todo sale así bien random. Así que, pues, nada. Espero que ustedes me digan, no sé. Tengan un hijo. No sé. Coméntenme qué les gustaría que hiciéramos. Dice. Es como la mala hora a todos lados. Miki. Miku. Típico. Aquí están peleando, chicos. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Como les digo, dejen lo que les gustaría que hiciéramos en el próximo episodio. Y, pues, nada. Los quiero mucho. Se me cuidan. Adiós. 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 Adiós.